Y la flexibilización de la cuarentena preocupa al sector médico de la Ciudad del Alto que demanda insumos de bioseguridad. Tras la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad del Alto, médicos lamentan no contar con las medidas de bioseguridad necesarias para atender a la población. Además, temen contagiarse ya que ellos se encuentran en primera línea de riesgo. Lamentablemente ya en la Ciudad del Alto poco a poco está volviendo todo a la normalidad. Entonces, esperemos que no se dispare en estos días la cantidad de casos en la Ciudad del Alto porque ahí sí no vamos a poder tal vez abastecernos en nuestros hospitales para poder atender porque no tenemos tampoco las condiciones necesarias en todos los hospitales y centros en el Alto. El ejecutivo del CIRMES en el Alto afirma que este sector continúa comprando sus insumos por cuenta propia y esperan ayuda de las autoridades. Estamos todos los profesionales siempre comprándonos nuestros equipos de bioseguridad, barbijos y todo lo que podamos porque la cantidad que da el municipio lamentablemente no abastece para que podamos atender. En las últimas horas Bolivia superó los 6 mil casos positivos de COVID-19, siendo los departamentos más afectados Santa Cruz y Beni. ¡Gracias!